La cerda es un animal sumamente noble, capaz de producir hasta 2.400 kilos de carne, depende del criadero, algunos más, algunos menos, y tiene un gasto fijo muy grande que es la alimentación del criadero, de los cuales gran parte de ese alimento van a cubrir los requerimientos de las madres o de la piedra reproductiva. La idea entonces es eficientizar el criadero lo máximo posible, logrando más lechones por cerda por año. Hay tres parámetros a tener en cuenta fundamentales, el primero es lograr más partos por cerdaño, que una de las formas más fáciles es acortar la lactancia a valores de 28 días, depende de las instalaciones que el productor tenga. El segundo parámetro es que la hembra quede pleñada lo más rápido posible luego del destete, y el tercer parámetro es lograr un buen tamaño de camada al nacimiento. Para esto lo fundamental, hay muchas tasas de ovulación, de fertilidad, pero lo fundamental es realizar en el servicio, en el momento adecuado y preciso, porque si lo hacemos tarde o temprano, los resultados pueden ser pobres por el envejecimiento de los óvulos o el espermatozoide. Y para cerrar, siempre digo que el caballero espere a la dama, es preferible ser el servicio un poquito más temprano que tarde, porque el espermatozoide vive más tiempo. Gracias.